No es solo un material, es una evolución, un símbolo de cambio y de adaptación. Conductor del calor y la electricidad, opaco, brillante, maleable y resistente, tenaz. Está en todas partes, desde lo más diminuto hasta lo más imponente. Un material que sostiene sobre sus hombros ciudades enteras. Desde hace más de 60 años, Anro trabaja el metal forjando un camino de innovación y crecimiento. Con una gran capacidad para ejecutar ideas complejas desde la fase de diseño hasta el montaje final, Anro se adapta a cada cliente de forma personalizada. Una gestión 100% integral de proyectos, incluyendo diseño, ingeniería de detalle, fabricación, tratamiento superficial, logística y montaje en destino, permite a Anro acercarse más y más a su objetivo de construir un futuro global mejor, más comprometido, más sostenible. Con más de 1.250 proyectos realizados con éxito a sus espaldas, desde torres, puentes y pasarelas hasta todo tipo de edificaciones civiles e industriales, Anro ha conseguido llegar a rincones de todo el mundo. Un mundo cada vez más exigente, en el que Anro se mantiene a la vanguardia de la modernización, trabajando con el software más actualizado y desarrollando nuevas ideas, respaldado por el premio a la innovación tecnológica concedido por el rey Felipe VI, y derivando en la creación de sistemas propios como AnroTec. Un sistema dedicado a la construcción de aparcamientos en altura, destacados por ser ampliables, desmontables y reutilizables, buscando la flexibilidad y sencillez frente a los problemas de movilidad, y siempre con la vista puesta en la sostenibilidad. El límite lo pones tú. Pero lo que de verdad diferencia a Anro es su compromiso. Compromiso con una política de calidad y medio ambiente, con el cumplimiento de los plazos del proyecto y con la calidad de sus trabajos. Compromiso ante todo con el cliente, y siempre persiguiendo el ideal de cuidar la salud y seguridad de las personas. Porque al fin y al cabo, detrás de Anro hay personas, más de 200 profesionales, trabajando y formándose juntos día tras día, con el objetivo de alcanzar el mejor resultado para el cliente y luchar por un futuro mejor. No es solo un material, es la herramienta con la que Anro construye un camino de modernidad y bienestar, siempre en constante evolución, pensando en las personas y diseñando el mundo en el que todos queremos vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!